Voy a platicarles Queridos amigos El amor más grande que tengo en la vida Ella es dulce, tierna, buena y generosa Lo más importante, mi madre es querida Cuando yo era un niño Ella me cuidaba Mis primeros pasos se los debo a ella Y mi primer palabra Y ahora que soy grande Me da sus consejos Cuídate mi niño Me sigue diciendo No quiero que nada Y me le pase a mi hijo Mucho menos quiero Que ande usted sufriendo Y a pesar que no he sido un hijo ejemplar Su amor sigue siendo incondicional Porque ella es mi madre Mi mejor amiga Que Dios me perdone Y con todo orgullo Déjenme les digo que voy a apartarla Para la otra vida Y con dedicación especial Para el ser que ama Perdona y que estará con nosotros Por siempre Y así suena el original Dropo con voice Cuando yo era un niño Ella me cuidaba Mis primeros pasos se los debo a ella Y mi primer palabra Y ahora que soy grande Me da sus consejos Cuídate mi niño Me sigue diciendo No quiero que nada me le pase a mi hijo Y mucho menos quiero Que ande usted sufriendo Y a pesar que no he sido un hijo ejemplar Su amor sigue siendo incondicional Porque ella es mi madre Mi mejor amiga Que Dios me perdone Y con todo orgullo Déjenme les digo que voy a apartarla Para la otra vida Y a pesar que no he sido un hijo joven No quiero que nada me niña No quiero que nada me niña No quiero que nada me niña Gracias.